No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Lo dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que fue todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo, ya no está, no se fue Tal vez si usted lo ha visto, dígale Que yo siempre lo adoré Que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Y puedo yo desear Y dígale también Solo junto a él yo puedo respirar No hay brillo en esa estrella ya Ni el sol me calienta Y el sol, no soy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Mira como tienes al público, Elena ¿Qué te pasa corazón mío? Estoy muy nerviosa Me ha dado mucha emoción Imposión, Dios mío, cantártela, hijo La verdad que estoy súper emocionada Muy emocionada, hijo Las heridas del alma Dicen que la única forma Que hay de curarla Es con la música A lo mejor las tuyas Hoy Ya están un poquito más sanas Qué verdad mi alma Qué verdad Qué verdad Elena sabe que ayer en el ensayo Ella se robó mi corazón O sea, eres literal un abuso Yo me la imagino así como está cantando En una calle desesperada Buscando a alguien Porque yo lo siento aquí así Y es lo que decía Antonio Uno a veces La música es lo más lindo Y lo más hermoso Por esa razón A veces uno tiene dolores Que no es capaz O por razones que sea No puede compartir con nadie Y los sana con la música Y de cierta manera sana El dolor de muchos Que estamos acá Y es espectacular Gracias Qué bonito, Carol Qué bonito Muchas gracias Mira, Elena Y a ver una persona Que estamos hablando aquí Que me suena de algo David Bisbalera, ¿no? Estará muy feliz De que alguien agarre Una de sus mejores canciones Una canción que realmente Es una joya Y la cante con tanta pasión Porque estas canciones Las buenas, las de verdad Son para cantarlas así De otra manera Te puede la canción a ti Pero tú has podido con la canción De verdad, felicidades Muchas gracias Elena Qué bonito Yo quiero decirte Que la primera vez Que yo me subí a un escenario Cogí un microprofesional Y canté esta canción precisamente Se la dedicaba una persona Muy especial para mí Yo sé que me escucha siempre Que era mi abuelo Mi abuelo Manuel Y fue un momento de mi vida Muy, 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 muy bonito Y esta noche Te doy las gracias Por acariciarme el arma Y por llevarme hasta aquel momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!